A lo largo de la vida, llega un punto donde sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos. Y esta vez, me toca a mí. Hola, mi nombre es Diana. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es César. Y esto es Proyecto Final. Y sean bienvenidos una vez más al podcast final en esta 5G. Ya le voy a decir así, güey, porque me da mucha risa. Amiguito, ¿cómo estás el día de hoy, güey? Triste, estamos solos. Nos tocó. Ah, no hay pedo, güey. No hay pedo. ¿O qué? ¿Me vas a salir como el agregamorras 3.000, güey? Acá de, ¿pero va a haber morras chidas, güey? No, así estás bien, güey. No estamos con esos cortes, güey. Ya estamos bien. Ay, güey, no. Esos memes, ¿cómo me dan risa? Hay un güey en TikTok, güey, que sube esa burla precisamente a ese tipo de güey. Que es como, ¿qué pedo? ¿Nademás vamos a ir nosotros? ¿Qué pedo con el pitofes, güey? Que no sé qué, güey. Si no va a haber morras chidas, no voy, güey. Y es como, güey, te estoy invitando a que me acompañes al hospital a ver a mi abuelo, que no sé qué. Y es como, ¿pero va a haber morras chidas, güey? Es como, güey. ¿Qué verga, güey? Güey, al hospital, idiotas. Es como... Ese güey está muy cagado, honestamente. Tiene espíritu de aventurero. Sí, sí. Es como, ah, no mames, güey. Ese tipo de burlas en TikTok, ¿cómo me dan risa, güey? Honestamente, güey. Es como, ah, se pasan de verga, güey. Lo peor, güey, es que sí hay gente así, güey. Y sí conozco gente así, güey. Porque así, güey, se pasan de verga porque son muy... Sí, güey. Ay, güey. No, así me acuerdo alguna vez, güey. Un güey en la fest, güey. O sea, de esos güeyes a los que realmente nunca les hablé, güey. Pero de repente se dio la casualidad de que estaban en el mismo círculo que yo, güey. Y de repente el güey estaba quejándose de que una morra le dijo que no, güey. Que no iba a salir con él y que no sé qué. Y el güey así como, no, pues es que... ¿Qué le pasa a esa morra, güey? Ni que estuviera tan chida, que no sé qué, güey. ¿O tú qué crees, güey? Y yo así de... Y yo así de... ¿Qué está pasando aquí, güey? O sea, sí. Sí fue como de... Ah... ¿Qué te ves? Y yo así de... ¡Hala, verga! ¡Me mamó! Sí, güey. Y yo así de... ¡Hala, verga! O sea... Es como... Güey. Red flag, güey. Red flag, güey. Excelente tema de primera conversación. Sí, güey. O sea... Es una excelente manera de decir... De aquí me alejo, güey. Es como... No, güey. Acá es el típico que dice... Vamos a organizar aquí una reunión, güey. Y te pregunta... ¿Pero qué? ¿Vas a ser de puro tornillo o qué pedo? ¿Qué le valga, güey? Güey, que le valga verga, homie. Quiero jugar a Xbox, güey. Quiero darte la madre en el Smash, güey. No mames. ¿Qué le valga a todas las chavas? ¿Vas a jugar Xbox? No. Ellas no van a querer, güey. Claro que sí, güey. Ay, depende, depende. Bueno, todas, no todas. Me acuerdo mucho la primera peda. La que fue, bueno... La primera vez que me puse ebrio, güey. Íbamos cuatro güeyes. Iba una morda, güey. Y los cinco nos pusimos a jugar Halo, güey. Chinga su madre, güey. ¡Qué, güey! Güey, estuvo bien vergas, güey. Yo me puse pedo en chinga. O sea, la primera vez que me iba a poner pedo, güey. Y yo dije, vengo a ponerme hasta el culo. Puedo pedo. Sí, güey. Y sí, güey. Terminaste al culo, güey. Porque hijos de la chingada, güey. Se aventaron la de, güey. El que pierda, le chinga tanto a la caguama, güey. Y no mames, güey. Yo soy un pinche manco para el Halo, güey. Y se pasaron de verga conmigo, güey. ¿Qué es, güey? ¿De qué les ha tenido paso a jugar, güey? No, no para mí, güey. En ese entonces no tenía Xbox, güey. Ni Halo, ni mucho menos, güey. Así, ¿a qué le jugamos, güey? No mames. Yo estaba de, güey. No te pases de verga, güey. Sí, te giro, perro. Saca el Mario, güey. Ahí sí, güey. Ahí sí, güey. Saca los Marios. Marios. Sí, güey. Saca el Mario Kart y ahí me la pelas, güey. El Smash, güey. El Smash, güey. Güey, quiero el nuevo Smash, güey. Maldita sea, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo dinero? Maldita sea, güey. No me contestes. Es pregunta retórica, güey. Sí sé por qué no tengo dinero. No dije nada, güey. Ya me quedé callado. Claro. Pero, pues, bueno, pues. Como ya vieron en el título de este bonito podcast, el tema es el fanatismo. Porque me quiero quejar de toda esa gente que mama demasiado algo. Pero antes de ir con la queja de todo el podcast, amiguito, pasemos con la queja de la semana. ¿Tienes alguna queja, amiguita? Porque si la gente se mama, pues qué rico, güey. Ah, ¿no te refieres a eso? No exactamente, pero te entiendo, güey. La queja de la semana. No sé, estoy pensando. ¿Cuál es mi queja? Espero que mi queja sea... No, 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 ya tengo una. El sabadí, Rive, fui con mi señorilla a comprar cosas. Ella es maestra. Orgulloso de que sea Miss. Tienen que las maestras hacer el periódico mural. Tienen que comprar adornos, güey. Me dijo, vamos a La Merced. Desde que me dijo La Merced, yo dije, ching, güey. Se vienen los chidos. Se vienen los chidos, papá. Yo he ido a La Merced por el negocio de la familia, que es la de cocinar hot dogs y hamburguesas y todo. Y ahí sacas cosas baratas, sin duda alguna. Pero el lugar en el que vamos, hay gente, pero no estaba rotado. No mames, los adornos, disfraces, todo. Todo de la chida. Hay que ser sinceros. La gente es inteligente porque ya está ahí arbolitos de Navidad ahí. Ya los están vendiendo. Aparte el tuyo. Entonces, nada más, pues, allá sí me dijo. No hubieras venido si ibas a estar así, ¿no? Y yo le dije, es que no estoy así por ti. O sea, ni por venir a comprar ni nada. O sea, lo que me puedo decir es que pincha gente de mierda, güey. O sea, si manejando son la mamada, güey. O sea, caminando con mucha gente, igual son la misma mamada. Sí. No te prenden intermitente, güey. Te meten los chidos. Te dibujan, güey. Luego te critican a ti. ¡Nanzala, güey! Sí. Sí, concuerdo, güey. Concuerdo. También por eso hace mucho no voy al tianguis, güey. O a un mercado o así, güey. No, no puedo con tanta multitud, güey. Chinguen a su madre, güey. Si la última vez que me subí al metro cuando me pusieron la vacuna, güey. Güey, en el metro, güey. Donde entras y te quedas quieto, güey. Y es como, güey. Ya estaba amantando madres, güey. Ya estaba como, chingados a su madre. ¡Vámonos a la verga, güey! Sí, me engento muy fácilmente, güey. Me caga. Por eso no salgo, güey. Ya no sé tanto de engendarme, güey. O sea, yo sí puedo ir a una plaza, güey. O sea, yo puedo ir a una plaza con ella a que compre algo. Y yo sé que se va a tardar buscando. Y no tengo pedos, güey. O sea, broncas me aguanto, no. El pedo aquí es que tanta pincha gente, aunque tú estés en un puto puesto comprando, van y te empujan, y te mueven, y que no sé qué. Con permiso, con permiso nada, güey. Ponte aquí al lado, chingado. Ponte atrás y ve lo que hay enfrente. O sea, te mueves y vale ahora porque otra vez me sale la misma mamá. Ya cuando estás posicionado en lugar donde estratégicamente no te pasa nada, como eres el estorbo, güey, y tienes que mover. O sea, puedes salirte al carril y huevos, huevos. Tienes que jugar todo. A mí eso es lo que me hartó. Quiero aclararlo. Y le sigo aclarando. Que no fue el ir a comprar las cosas. Yo encantado de poderla acompañar en algo así, porque sé lo mucho que le gusta. Sí. Pero mucha gente así. Y porque no, no es cualquier gente. O sea, no. Ah, sí, güey. Sí, no, muchachos. Gente de esas que te la mientan, güey. Que te empujan con todo su ser, güey. Te barren. Sí. Ay, su puta madre, gente. Ya se la saben. Sí, güey, sí. No. Creo que... Fíjate que yo creo que lo que más me molesta de ir a los tianguis lejos de la gente alrededor, porque es como, pues mira, ya sabes que si vas a ese tipo de lugares, güey, pues va a haber un chingo de gente, güey. O sea, como que ya vas con esa mentalidad, güey. A mí el problema es cuando llego a acompañar a alguien, güey, y me dice, ah, nada más vamos a comprar tal cosa. Ah, ok, vale, ¿no? Es como, yo voy con la idea de que esta persona... Deja tú que sepa, güey. Mínimamente tiene una idea de en dónde puede estar, güey, o eso es lo que va buscando, y no se va a detener, güey, a ver cualquier pendejada que diga, ay, mira esto, güey, trae lucecita. O sea, chinga tu madre, güey. Es como, güey, me caga que hagan eso, güey. Es como, voy a comprar tal cosa y salgo con 40 cosas que no pinches necesito, güey, y ninguna de ellas es la cosa inicial que vine a buscar, güey. Es como, chingas a tu madre, güey. No hagan eso, gente, no hagan eso, como caga, güey. Y si van a hacer eso, güey, avisen. Es como, güey, venimos honestos, pero al Chile yo vengo con toda la tranquilidad del mundo, güey. Así que tal vez me detenga a ver otras cosas, güey. Si tú llevas prisa al Chile, mejor ni me acompañes, güey, porque te vas a hartar, güey. Y es como, gracias, güey. Gracias por considerar que estoy hasta su puta madre, güey, que me caga y era así, güey. Pero no lo hacen, güey. No, sí, creo que entiendo ese tema. Pero mira, otro punto, otro punto sobre la mesa, güey. Los niños, güey, ¿por qué chingada madre llevas niños? Ese mini estorbito ahí, güey, o sea, esos, güey, estos destorban más, güey, que las personas grandes. Pinches mini cooper, güey, caminando. Sí. Como que te vas con la finta, güey, porque tu mirada llega hasta cierto punto y dices, ok, todo lo que esté a cierta altura, sí me estorba, güey. Pero si está menor, no me estorba hasta que ves a un niño corriendo y de repente no lo quieres patear, pero se pone enfrente y es como, quita la verga, güey. Eso, no se pone enfrente porque quiera, güey, las padres los avientan para ganar. Sí, güey. Es como, órale, güey, párate de tu verga, ¿qué pedo con el chamaco? Con permiso de mi hijo, valió madre. Ya caí. Ahora, nunca falta tampoco el pendejo que lleva a su diablo, güey. Ahí va el diablo, ahí va el diablo y mocos te lo avienta, güey, o sea, no mames. Sí, güey, sí. Mira, es como, no me gusta, güey, en general no me gusta ir de compras, güey, me caga, güey, me pone de malas, güey. Por mucho que diga, güey, me voy a comprar algo chido, güey, me pone de malas, güey. O sea, la vez que fui al centro a armar la computadora, güey, o sea, es como, ok, yo vengo a esto, güey. Y, güey, o sea, ahorita yo estoy feliz con mi computadora y todo lo que tú quieras, güey. Pero en ese momento yo estaba así como de, verga, güey. Entre apurado, entre no sé qué está pasando, entre ya, entre pinche güey, o sea, es como... Me pone de malas hacer compras, güey, maldita sea, güey. Algo que está en tu ser, güey. Sí, no, yo no tengo esas ganas de ir a comprar cosas, güey. Me molesta ir a comprar cosas, me pone de malas, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Yo soy muy feliz pidiendo las cosas por internet, ¿sabes? O sea, mercado libre, güey. Ya, caber, ya chingue su madre, güey. No tengo que salir, no tengo que ver a nadie, güey. Chingue entonces a su madre, güey. Es que sí pasa, güey. Es que sí pasa también ir a comprar cosas super sin arte, güey. Que todo salga bien. Sí, la neta sí, güey. Es esperar, es tratar, güey. De no hartarte, güey. Porque sí es muy molesto toparte con gente que luego es como de, güey, vales, verga. Exactamente. Pero sí, buena queja, güey. Gran queja de la semana, güey. Me agrada. Insisto, no fue por acompañarla, fue por la pinche gente. No, o sea, es que eso lo entiendo muy bien, güey. O sea, no es que no queramos acompañar a las personas, güey. Es que hay más gente. Entiendan que no son los únicos ahí, güey. Es como chingado. Sí, eso lo entiendo muy bien, güey. Hay que aprender a respetar, muchachos. Que también hay más gente que va a comprar cosas. No solo ustedes. No son exclusivos en esta vida. No son los VIP, güey. Me lleva a la verga, güey. Pero, pues, bueno, pues. Vamos al tema gorda. Pasemos ahora sí al tema principal, amiguito. Que, a ver, yo te pregunto primeramente. Porque, pues, al estar en el deporte, güey. Pues, a lo mejor estás más de cerca a este tipo de cosas que son el fanatismo, güey. ¿Qué opinas del fanatismo, güey? ¿Te parece que está bien, güey? ¿Está mal? ¿Te agrada, güey? Es como todo, o sea, mi exceso está de la verga. No puedes tener fanatismo. Yo lo reconozco. Yo mamo mi deporte que juego. Sí, es como el béisbol, güey. Es muy chingón. Pero, yo sí reconozco que hay detalles que están de la verga. O sea, porque nunca falta el güey que, este, se pone mamado. Solo porque así le puedo dar duro a la bola. O sea, así, güey, que se la pasen. Eso es un chingón y juego todo. O sea, el típico mamador, güey. Que hasta se compara con el profesional. Así de, ay, ¿cómo este cabrón? Güey, si no, si fueras como ese güey, no estarías aquí para empezar, chingón. Dice en la tierra, por favor, papá. Sí, pues, o sea. Pero siento que el béis no da tanto pie a hacer un fanatismo tan cabrón. O sea, conozco a los fanáticos de los diablos rojos. Hay güeyes que sí, no mames. No se piada de ni un partido, güey. Se la pasan publicando cosas de los diablos. Hay un grupo de diablos rojos que están mame y mame, güey. Entonces, como, hay más vida, compadre. Es que ver otras cosas en el día, pero bueno. Pero no es tan tóxico este fanatismo como tal, güey. Es un poco más, y de hecho voy a admitirlo un poco del béisbol. Si eres muy fan y encuentras a otro güey muy fan, te puedes volver muy buen camarada, güey. Aunque este güey sea fan de otro equipo o de otro lado. A diferencia de otros que... Ya iremos a eso, güey. Hay putazos. Ya iremos a esos, ya iremos a esos. Pues sí, te digo, el fanatismo en el béis no es tóxico. O sea, no sé. Nunca falta un güey que exagera. Eso siempre va a haber en esta vida. Pero no, en esta ocasión, no es tan mamón en este aspecto. Ok. No está raro, mira. Porque, bueno, o sea, no sé en todos los deportes. Pero pues creo que como que cuando te gusta a alguien que está compitiendo, güey. Como que tú sí tratas de defenderlo a capa y espada, güey. Pero pues hay momentos en donde sí tienes que aceptar así como, no, a Chira aquí ya la cagó, güey. O ya se le subió. O ya valió verga por X o Y razón, güey. O sea... Voy a poner un ejemplo rápido, güey. Sabemos que aquí en la ciudad del fútbol Chivas América es el partido importante donde siempre acaban a putazos. Acá en el béisbol es Diablos Tigres de Quintana Roo, güey. De hecho, lo llaman la guerra. Y no por el que haya putazos, güey. Sino por el simple hecho de que antes los tigres jugaban aquí igual en la Ciudad de México. Entonces, era tigres de Ciudad de México contra los diablos de la Ciudad de México. Entonces, era el tiro. Sí, sí. Te van a Quintana Roo, pero se quedó ya esa marca de guerra civil, güey. Porque las porras estaban en el mismo lado. Pero, me ha tocado ver güeyes mal copiando de un equipo con tus diablos. Y mis diablos van y le dicen a ese güey. A ver, carnal, la estás cagando. Güeyes de tigres que la está cagando en el tigres. Y los nuevos tigres, güey. La estás cagando. Esos güeyes tienen su propio lado para echar desmadre. Y pon tú en el desmadre. Y ellos empiezan a gritar, güey. Cheguen que un tigrecitos. Oh, putos. Nada así, güey. O sea, que vaya cállense, cabrones. Y al rengés, güey. Pero, acaba el juego. Punto. ¿Ahí quedó? Pues sí. Como debe de ser. Sí. El fanismo sí aquí es diferente. No. Yo no he visto al menos que alguien, al menos que diga, ¿sabes qué? Yo le voy a Yankees, tú a Boston, chinga tu madre, yo te aputear. Te diré por qué Yankees es mejor que Boston. No, Boston a la verdad es mejor. Y hay putazos. Es un poco raro eso, güey. Ok. Pero sí se arman putas táticas. Y después, cuando te das cuenta, ya son bien compas esos cabrones, güey. Nice. Güey, qué cagado, güey. Porque, por ejemplo, yo los fandoms, mi fanatismo, en el que más adentrado estoy, pues obviamente son todas las cosas frikis y demás, güey. Güey, no mames, si son bien tóxicos a la verga. Sí. Pesados. O sea, güey, fan de Star Wars, odiando a fans de Star Wars, güey, porque vieron el orden de las películas en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, güey, en lugar de 4, 5, 6, 1, 2 y 3, güey. O sea, gente que odia a fans de Star Wars porque les gustó el episodio 8, güey. Gente que le caga a Star Wars y dice, el señor de los anillos es mejor, güey. Y ahí van todos a decir a la verga, güey. Gente que le mama a Marvel, güey. Diciéndolo, güey, es que Marvel en su universo está más verga, así que no sé qué, güey. Todos los demás se la pelan, se la copiaron y es como, güey. Ay, güey, o sea, sí, sí está de la verga, güey. Pinche fanatismo tóxico a la verga, güey, o sea. Sí, sí, sí está muy de la verga, güey. Eso del fandom sí está culera, güey. La verdad sí es culera. Sí, güey, sí son culeros, güey. Sobre todo para alguien que se quiera adentrar, güey, es muy tóxico el pedo, güey. O sea, no puedes llegar y decir, oye, ¿con cuál empiezo a ver? Porque va a faltar, no va a faltar el güey veterano que va a decir, no, tienes que ver 4, 5 y 6. Luego ves 1, 2 y 3. Luego tienes que ver tal serie. Luego ves esta otra. Luego ves la primera parte de esto. Ves esta película. Ves ahora si es. Y es como, güey, chinga tu madre, güey. Es como, güey, neta. Ni de caricaturas ni de mamás. Yo quiero ver las putas películas. Sí, es como, güey, chinga tu madre, güey. Yo quiero ver Star Wars. Y ya, güey. ¿Qué tengo que ver? Ahorita que dijiste, nunca falta el güey que dices, no, es que me gusta más la 3 porque hay más putazos, no sé qué, y los efectos. Y otro güey. O sea, tienes que entender que en el año, que antes no había ese tipo de efectos. O sea, sí que dejas estar mamando. Güey, esto es un comentario, chingada madre. No te estoy esternando. Lo que me gusta son los putazos que hubo en la 3, güey. Porque hay más acción. Solo eso, güey. No, pero tienes que entender que el otro tiene más historia, es más compleja, güey. Sí, güey. Eso está muy cagado y está muy de la verga, honestamente, güey. Porque, o sea, a mí me gusta mucho la 3, güey. O sea, es una película que disfruto de principio a fin, güey. Y es como, güey. O sea, la gente anda, no, es que esa mamada qué, que no sé qué, güey. Los efectos y la chingada. Y es como, pues sí, güey. ¿Qué esperabas, güey? Que se quedaran igual con los efectos chafas de las 6, güey. Efectos de los pasados, sí, no. No dejas mamadas, güey. Sí, no sé. Se pasan de verga, güey. Y luego, hace poco estaba viendo un video, güey. De un canal de YouTube, güey. En el que invitaron a varios güeyes fanáticos de Harry Potter, güey. No, mami. Tenía... No, güey. Tenían que encontrar... O sea, el objetivo del video es ponen a 6 güeyes. Que son fanáticos, se supone, todos de Harry Potter. Pero hay uno que es un infiltrado. O sea, hay un güey que... O sea, a lo mejor y sí conoce a Harry Potter, pero no le gusta tanto, güey. Entonces tienen que encontrar al impostor, güey. Entonces ahí están haciendo preguntas y que no sé qué, güey. Y yo dije, güey, voy a ver ese episodio porque a mí me gusta Harry Potter, güey. O sea, yo disfruto viendo a Harry Potter. Vi a dos tipas ahí, güey, que estaban mamando a Harry Potter, güey. De los que estaban en el video que sí eran fanáticas de Harry Potter, güey. Y dije, güey, no mames. Si me encuentro a este tipo de persona en la calle, me voy a emperrar, güey. La voy a putear, güey. Es como, no, güey. O sea, no, no. Hazte a la verga, güey. Por favor, aléjate de mí, güey. Aviéntale agua, güey. Que se bañe, hijo del chingado. Te cagaron, güey. A ver, a ver. Sí. Es que, güey, o sea, una cosa es que tú digas, güey. Me gusta este pedo, ¿sabes? Y otra cosa, que ya fue lo que empezaron a hacer, güey. Fue a mamar acá como las preguntas que todo el fan tiene que saber, güey. Y es como, a ver, este, ¿qué hizo tal personaje cuando tal otro hizo esta cosa en el minuto tal de la película tal? A ver, ¿qué hizo? Y es como, verga, no sé, güey. Cállate a la verga. Ah, en el libro tal, en la página tal, en el párrafo tal. ¿Qué dijo tal cosita? Chica, es tu madre, güey. O sea, pinche madre cagapalos, güey. Es como, cállate a la verga, güey. Que me guste algo no quiere decir que la voy a estar mamando a ese nivel, güey. Y si a ti te gusta mamarlo a ese nivel, güey. Qué chido por ti, güey. No sería mejor que me dijeras, güey. No sé si te acuerdas, pero en esta parte, güey. Le dice esto así, 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 güey. En este contexto, güey. A mí me mamó esa parte, güey. ¿Te acuerdas, güey? ¿Qué te pareció, güey? O sea, va. O sea, entiendes que no todo el mundo está tan mamado como tú, güey. Y tratas de poner la situación en contexto para que esa persona... Y tú puedan tener una plática chida. No vas con pinche mamaduría, güey. A decirle, no, güey. Es que si no sabes qué dijeron en la página 775 en el libro tal, güey. No eres fan. Es que chinga tu madre, güey. Entonces me van a quemar, güey. Apenas ayer, güey. Aventé la de Harry Potter, la piedra filosofal, güey. La acabé de ver. Y agarro el teléfono y pongo... Así, pero así lo puse. ¿Quién le da la capa de invisibilidad a Harry Potter? Yo ni sabía, güey. Ni tan enterado estaba. Ya había... Sí, ya, ya. Guardamos. Nuevo dato para Plética de Harry Potter. Sí, güey. Esco. Pero, o sea, es que esco. Ya, ya lo sé, güey. Si hubiera estado ahí, no. Me hubieran quemado, güey. Sí, a mí también, güey. En chingo hubieran dicho. Sí, este güey es el impostor. Esco de... Como, güey, qué verga. No, no mames, güey. Sí. Sí, sí. No me gusta que ya lleguen a ese extremo. Y muchas veces, güey, yo he llegado a ese extremo, güey. En el que sí es como, ok. Esta persona ya me dijo que le gusta esto, güey. Ah, pues, ok. Oye, ¿viste esto otro, güey? ¿Has escuchado de esto otro, güey? O sea, pero trato de preguntar, güey. No de decir directamente. Ah, y sí sabes de esto, ¿no? O sea, sí sabes de esto. Porque si no, no eres fan, güey. Y que no sé qué. Es como, güey, chinga tu madre, pinche. Mierda, cagapalos, güey. Es como... No. Siempre he tratado de tener ese límite, güey. En la plática que llego a hacer de anime, güey. Que es lo que a mí más me gusta, güey. Siempre es como de, ok. Como, viste tal anime. Ah, no mames, a huevo, güey. ¿Llegaste a esta parte, güey? ¿En qué vas? Normalmente es lo que pregunto, güey. ¿En qué vas? Ya si me dice, no, pues voy con lo que lleva el anime. O no, ya leí todo el manga, que no sé qué. Ah, va, pues ya. Le doy a mis anchas, ¿no, güey? Pero antes no, güey. No ando mamando, güey. Es como... O al menos lo intento, güey. ¿Qué hiciste eso de las películas? Me quedé pensando, güey. ¿Cuál es mi película favorita de esas sagas, güey? Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, güey. ¿Star Wars? No, güey. Ahí se dice la descarga, güey. No, no, no es por nada, güey, pero... No, no me hice... No me atrapó, güey. Lo puedo una vez y ya, güey. Ahí déjale. Entonces me quedo con la primer parte de Señor de los Anillos. No, la del Hobbit. Y eso que no es tan mala del Hobbit, pero... Pues no sé, me rompió mis personajes enigmáticos, güey. Ok. Y pues Legolas tampoco fue con mi dios, güey. Entonces tampoco fue que lograra mi atención. Creo que me quedo con Harry, güey, eso que también no es una película que las vea mucho, güey. O sea, a lo mejor ocuparía un día, güey, a aventarme un maratón. Solo como para agarrarle cariño y todo, a ver todo es completo, güey. Pero sí es todo un día, güey. Sí. El pego con Harry es que sí es todo el día. En una semana, güey. Una película por día, güey. Por día, güey, güey, güey. Pero sí, ahorita que lo pienso, güey, yo creo que esa sería como mi... La saga que vería más y con más gusto. Porque las otras, te puedo apostar que la 2 de Star Wars me levantaría en algún punto. Y ahorita vengo. La 5 me levantaría y ahorita vengo. O sea, no estaría tan concentrado, güey. Y hacer los anillos me va a pasar lo mismo, güey. O sea, da unos momentos que le digo, espérame tantito, güey. Voy al baño. No, no le pongan pausa. Sí, déjene, que corra, que corra. No, fíjate que nunca he visto El Señor de los Anillos, güey. Nunca lo he visto, güey, no. O sea, cuando salió Game of Thrones, güey, todo el mundo me decía, ah, pero ¿viste El Señor de los Anillos? Porque si sí lo viste, te va a mamar esta que no sé qué. Y es como, no, güey, no lo vi. Es como, no, güey, no he visto El Señor de los Anillos. ¿Sabes por qué lo decían en cierta forma al principio, güey? Por un actor que salía, que salió en la primera de El Señor de los Anillos, que era Boromir. Salió como el Ned Stark, y por eso como que todos, como que lo relacionaron más porque ese personaje, y nada más hubo una temporada, o sea, lo mataron. Pero fue como el clavo que ocasionó toda la historia, güey. O sea, al morir después, la historia se empezó a expladear, pero cabrón, güey. O sea, la verdad sí le dio contenido, pero lo que pecó Game of Thrones fue muchos personajes. Tenía un chingo de personajes principales en lo que es Brasil. No solo era la Daenerys, ni el este güey, ni Jon Snow, o sea, sí eran muchos de los cuales tenían que desarrollar. Y por ende, aunque sean nuevos diez temporadas, no pudieron desarrollar a todo. Y de hecho, ahí es algo que sí concuerda todo el fandom de Game of Thrones fue su final, güey. Fue de la larga. Güey, fíjate que a mí se me hace bien extraño, güey, escuchar a mis familiares hablar de esa serie, güey. Cuando terminó, o sea, cuando Game of Thrones terminó, güey, yo escuché a todos, todos, todo el mundo decía, güey, final de mierda, que no sé qué, güey. Escuché a mi familia, a mis tíos, mis tías hablar de eso, güey. No, pinche final, estuvo bien chingón, que no sé qué. Yo decía, wow, wow, wow. ¿Qué pedo, no? ¿Qué están viendo aquí y acá no? ¿Qué pedo, no, güey? Y se me ocurrió preguntarles, güey, así como de, oye, pero yo he escuchado que todo el mundo dice que el final está bien culero, que no sé qué. No, ¿cómo crees que no sé qué? Al final estuvo bien chido, güey. Y yo así de, wow, wow, wow. ¿Qué pedo, no, güey? O sea, y se me hace bien chistoso, güey, porque cada vez que escucho este tipo de reseñas, güey, siempre dicen, güey, es que no conozco a nadie que diga que al final estuvo chido. Y yo de, yo sí, güey. No sé qué pedo, güey. O sea, eres el primero que me dice esto, güey. Sí, güey, pero es que no, o sea, te digo, o sea, ahí es donde yo me pregunto, pues, ¿qué serie vieron, güey? O sea, o sea, ¿por qué mis tíos dicen que sí estuvo chido, güey, que sí valió la pena y que no sé qué, güey? Y mientras que todo el mundo dice que no, güey, porque dice literalmente a todas las personas que he escuchado hablar de esa serie, güey, absolutamente todo el mundo dice que el final estuvo de la verga, güey. Y es como, mis condolencias, güey. Yo sé lo que es que un final esté de la verga después de muchas temporadas, güey, yo lo sé, güey. Está culerísimo, güey. Güey, déjate un Naruto, güey. Bleach también estuvo de la verga su final, güey. Güey, es... ¿Cuál otro estado de la verga, güey, güey? El final de Star Wars, güey, tampoco me gusta, güey. Al chido no me gusta, güey. Y me da miedo a estar, güey. O sea, está cagado, güey, porque se avientan un pinche... Yo soy Iron Man al final, güey. Y es como de, ay, cállate a la verga, güey. Y luego... Pinche morra, no me gusta, güey. Me caga esa pinche morra a la Rey, güey. Me caga, güey. Sí, sí, sí. O sea, y no porque diga, ah, es que la hicieron muy poderosa solo por ser mujer. Eso me vale verga, güey. He visto personajes hombres ser muy poderosos nomás porque chinga tu madre, güey. Y es como, eso me vale verga, güey. Durante las tres películas de esta morra, está buscando el quién es. ¿Quién es ella realmente, güey? Ese es su objetivo, güey. Y al final, lo encuentra, güey. O sea, al final descubre quién es, güey. Descubre quién es su... Cuál es su origen y todo el pedo. Lo descubre al final, güey. Y ya en la última escena le vale tres hectáreas de verga. ¿Quién chingados es, güey? Y dice, mi nombre es Rey. Rey Skywalker. Y es como, cállate a la verga, güey. O sea, pinches tres películas mamando con... Ah, ¿quién seré? ¿Quién soy? Oh, no. Ah. Y al final, güey, le valió verga, güey. Es como, entonces, ¿pa' qué chingados estás mame y mame, güey? ¿Quién soy? Es como, ¿pa' qué verga, güey? Desde la primera película, segunda película, güey. Ya me entrenó Luke Skywalker. Me ayudó Leia Skywalker. Soy una Skywalker y me vale verga lo demás, güey. Porque eso no importa. Lo importante es quién crees que eres. Y es como, ah, ok. Va, güey. Pero no, güey. Es como, chingas a tu madre, güey. Cómo odié esa pinche escena final, güey. Me cagó todo pinche Star Wars ahí, güey. Igual que el final de Harry Potter, güey. Chingan a su madre, güey. Ahí te va, güey, lo que pasó con Game of Thrones, güey. Me construyiste bien a Daenerys. Me construís bien a Jon Snow. Me construís bien a los hermanos de Jon. A Arya y los demás, güey. Me estás construyendo la relación entre Jon y Daenerys. Y la tiene que matar, güey. O sea, la mata ese güey. O sea, me leí de verga, güey. Cuando ese güey, lo único que quería. Ese güey ni siquiera quería ser rey, güey. La otra sí quería ser reina absoluta. Y ese güey reconoció a ella como reina. Esta vieja se entera que ese Jon es el verdadero rey legítimo. Pero, güey, ya se estaban desencariñando. O sea, güey, podían juntos. Juntos podían armar algo chingón, güey. Pero como la otra termina matando a los Lannister, güey. O sea, ya se habían rendido. Y la otra le vale madre. Pero, güey, también tienes que entender que... O sea, también esa acción de esa vieja que tanto estuvo protegiendo a los esclavos. Yo sé que vivió muchas cosas y que le mataron a la mejor amiga y todo, güey. Pero, güey, mandar a matar a todos. Así valiendo, güey. Cuando ella estaba liberando gente y todo. Y se supone que era, por así decirlo, la única cuerda, por así decirlo. Porque se supone que la familia de esta vieja tendían a alocarse, güey, en el poder. Están en el poder y, güey. Entonces, crean como esa situación de que se aloca. Y el otro, güey, tiene que matarla. Entonces, ¿para qué me creaste ese pinche vínculo? Si al final lo vas a mandar a la verga al John. Que me lo estuviste trabajando como posible rey. Me lo mandas al exilio. Esa, güey, güey, güey. Qué pedo. O sea, ¿dónde quedó la historia que estabas trabajando antes? De las quejas más grandes que vi de Game of Thrones, güey. Era que en un episodio, el director se pasó de pendejo, güey. E hizo un capítulo en negro completamente porque estaban de noche, güey. O sea, que su pinche excusa fue, es que es de noche, güey. Obviamente no se ve. Y es como, no digas, mamá. O sea, yo escuché eso y fue como de, no mames que se atrevía a justificar su pendejez. Con una excusa más pendeja aún, güey. Y es como, guau, güey. Y el otro es el cómo mataron al rey de la noche, güey. Porque según yo, durante todas las temporadas estaban mamando con que ahí venía la tormenta y que no sé qué, güey. Sí, otra. Un saludo, mira. Fue una batalla que tú te esperabas que durara cuatro o cinco capítulos, güey. Por lo mismo de la magnitud que creaste ese miedo al rey de la noche, güey. O sea, creaste que intimidara, güey. Que empezara a agarrar posición, no sé qué. Solo capítulo bastó para matarlo, güey. Sí, o sea. Pero a mí no fue que me cagara cómo murió, güey. Porque la que lo mató, que fue la rey de Star. O sea, esa vieja era una perrona para pelear, güey. O sea, se volvió. Eso sí me latió que ya fuera porque ya todo el tiempo estuvo practicando, estuvo haciendo muchas cosas. Se volvió una chingona, en pocas palabras. Pero siento que quedó muy vulnerable el güey. O sea, casi, casi dijo, maten. Un güey que les costó un huevo en el pasado a muchos hacerlo, güey. O sea, para el mejor según peleador, el Jon Snow, güey. No pudo hacerlo antes, güey. Y esta morra, en un segundo, güey, llega, le va a clavar, güey. Este güey le tira la mano, tira el cuchillo al lado con la otra mano y, güey, pues, lo mata. Sí. Sí, vi esa escena. ¿Dónde ese güey tiene poderes para hacer unas cosas, güey? ¿Dónde quedó, güey? Yo vi esa escena en YouTube, güey, creo. No me acuerdo en dónde la vi, güey. Y se me quedó así de... Fuck. Y así de... ¿Por qué no ese güey era el más chido, güey? ¿Que ese güey no era el malo, malote, güey? O sea, la otra inteligente salta a la pinche daga, cae, la agarra. O sea, se ve chido, pero como si ese güey lo pudiera haber planeado antes. O sea, checar panoramas, ¿sabes qué? ¿Puede pasar esas posibilidades? Andaste con el Goku, con el... Llegaste a ver con el Goku, con el Hame Hame Has, en la pelea del torneo del poder, que le avienta el madrazo a esta calífula y se sube como patinando con... ¡Uf, güey! ¿Qué es saber hacer? ¡Pam! ¡Nada de escena, güey! Sí, güey, me mamo a esa escena, güey. Yo te digo que también Dragon Ball sea perfectamente... ¡Nada de la verga, güey! Pero esa escena no mames. O sea, pero eso es crear una buena escena, güey. Sí. Es una escena que quieres... Sí, güey. O sea, ahí sí... Lo siento mucho por el fandom, güey. Ahí sí, me ha sentido pésame, güey. Yo entiendo, güey. Está de la verga, güey. O sea... Sí, güey, sí. No, no está chido, güey. Que mira, ahí ya... Yendo al fandom de Marvel, güey. Híjole. Mira. O sea, me agrada que más gente las vea, güey. Es como, qué chido, güey. Que más gente esté viendo este tipo de películas. Que se interese por los cómics, güey. Es como, güey, qué chingón, ¿sabes? O sea, eso le va a dar a la industria más años, güey. Y va a hacer que otras compañías, como Warner con DC, güey. Se anime a hacer cosas mejores, güey. O sea, ahorita con lo que pasó del DC fandom, güey. O sea, pues, güey. Mostraron cosas interesantes que supuestamente vienen, güey. Yo espero que las hagan bien, güey. O sea, ojalá hagan bien las cosas ahora sí, güey. Pero, güey, o sea, de repente... Toda la gente que va entrando... Es como, güey, al chile, ¿qué estás viendo, güey? Porque de repente dicen cada pendejada que es como, güey, ¿qué estás viendo? O sea, no sé si aquí yo voy a ser el pinche fan tóxico, güey, pero... Pero es como, güey, o sea, si de verdad no sabes, si de verdad apenas estás entrando a este fandom y neta no sabes, güey. Al chile no me vengas con tus teorías, güey, porque al chile no sabes, güey. Como, cállate, güey. O sea, puedes preguntar, güey. De hecho, deberías preguntar, güey. Eso es lo que deberías estar haciendo. No ir y ya decir, ah, yo ya lo sé todo porque vi esta película. Es como de, no, güey, no lo sabes. Cállate a la verga. O sea, neta, cállate a la verga. Y es como... O sea, es molesto, güey, del ver gente que neta no sabe, güey. O sea, es como... Güey, llevas tres películas vistas, güey. Cállate a la verga, güey. O sea, neta, cállate. Y un mundo que no te ha sumergido. Sí, güey, es como... Cállate a la verga, güey. Y o sea, y ni siquiera es que yo sea el gran fanático de cómics, güey. O sea, ni siquiera es que yo te diga así como... Güey, es que yo ya leí todos los cómics que hay. No, güey. No me agradan, de hecho, tanto los cómics, güey. Pero yo no ando mamando, güey. Con que... Ah, güey, es que... Como yo, el gran conocedor que soy, güey. Vengo a decirles la verdad absoluta. Es como de... No, güey. Yo voy a preguntar, güey. Pero... ¿Este pedo de dónde sale, güey? O este pedo tiene algún antecedente en algún cómic, güey. Porque sé que de esa manera se arman las películas, güey. Con cosas de los cómics. Que si bien no está al 100% ahí, güey. Se están basando en algo que ya existía, güey. Entonces, como qué. ¿De dónde sale este pedo, güey? ¿Qué se puede esperar? Con base a lo que se vio en el cómic, güey. O sea... Como, güey. Sí, güey. Y, güey, cómo me caga, güey. Esa gente que va entrando que es como... Ah, yo ya sé todo. Es como... Cállate a la verga, güey. Cállate. A pesar de que han visto todas las películas, como dices... Ya no sabes nada, güey. Prácticamente. Tú ves lo que te quiere contar la industria del cine. No has visto bien cómo es el personaje. A mí, por ejemplo, me van a crucificar. Espero ya no ve esto. No sé cómo le caiga al Spider-Man de Tom Holland, güey. Pero a mí no me ha atrapado ese Spider-Man, güey. Ah, tampoco es, güey. Ese Spider-Man me ha atrapado, güey. La verdad, por más que lo he intentado... De hecho, si me atrapa la última película que va a salir... Es porque va a ser el Doctor Strange. Van a matar los otros. Va a matar los otros, güey. Y tengo fe de que salgan los otros Spider-Man. Tres Tom Hollands. Chingue su madre. Ahí les va a ser Superman. Tom Holland, Tom Holland, Tom Holland. Me llamó la atención porque ya sé que va a salir el buen Dafu. Va a salir el otro, el Octo. Es como... Verga, 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 verga. Se puede, se va a hacer. Está armando la carnita, ¿sabes? Pero por eso, güey. No, no he visto el venoso, güey. Güey. Fíjate, la película vale verga. Honestamente, la película vale verga, güey. Los simbiontes se ven bien vergas, pero la película en general vale verga, güey. Pero la escena post-créditos, güey. La pinche escena post-créditos es por lo que vale ver esa película. ¿Dónde está viendo la telenovela, güey? Sí. ¿Ya viste la escena, güey? Ya, ya la vi. Lo que te confirma con eso está chingo, güey. O sea, ya se viene lo chido, güey. Pero es saber hacer las cosas, güey. Es introducirte así a decir, ¿sabes qué? Esto se va a poner bueno, güey. Sí. La neta, sí, güey. Es generar buena expectativa, güey. Hay que esperar que la cumplan, güey. Los pobres como hicieron el Hello Peter. Sí, güey. Es como... Ya muy cabrona, güey. Pero si me sacan tres pichas, están por la na la verga a su película. La quemo, chinga, la quemo. Uy. Hay que ver qué es lo que hacen ahí bien, güey. Ya, yo quiero tenerle fe, güey. Pero genuinamente yo espero que no salgan tal cual en esta película los otros dos Spider-Man. Que salgan así como aquí estamos, pero no estamos protagonizando todavía. Hasta la que viene, sí. Pero pues hay un rumor de que el plan Holland sea su última película ya, güey. Ni de pedo, güey. Ni de pedo. No, no, creo. Lo mismo dijeron de este güey de Tony Stark. ¿Cómo se llama el actor, güey? Robert Downey Jr., güey. Robert Downey Jr. Muchas dijeron, ya suena película y salía... Aparecían otras más, güey, colaborando, güey. Es como... Dudo mucho, güey, que verdaderamente quieran quitar a Spider-Man de la ecuación, güey. O sea... Y es más, güey. O sea, acá ya con lo que hicieron del multiverso, güey. En cualquier momento vuelve a salir el pinche Robert Downey Jr. sale tras ese Capitán América. O sea, cualquier momento se van a regresar y van a causar más impresión que saben. O sea, eso les va a dar más... La neta, sí, güey. Pero pues a ver qué hacen con eso, güey. Pero, o sea, en general, el fandom de Marvel, güey... Fíjate que no le tengo tanto pedo al fandom antiguo, por así decirlo, güey. Porque esos güeyes como que se entienden que las cosas están empezando, que hay nueva gente entrando y todo ese pedo, güey. Me caga la gente nueva, güey. Es como, güey... Neta, cállate a la verga. O sea, porque vieron todas las fases de Marvel hasta el momento, güey. Es lo definitivo, güey. O sea, güey, es esto, güey. Es como... Si no, güey. Espérate tantito, güey. Si conoces el otro lado, no te enfoques solo. Y si no lo conoces, cállate y escucha al que sí lo conoce, chinga. Sí, sí, sí. Ay, güey. Luego... Ya me voy a meter en pedos sociales, güey. Es que, güey... Mi Instagram está de repente recomendándome imágenes de gente vegana, güey. Y es como... Ah, verga, güey. Alguna lujuda, güey. De repente dicen cosas que es como... Ok, va, esto está chido, güey, ¿sabes? O sea, para alguien que quiere empezar una dieta a lo mejor más sana y todo el pedo, dan consejos bien. O sea, está chido ese pedo. Pero de repente dicen cada pendejada, güey, que es como... Güey. Y lo peor es que la gente lo mama, güey. O sea, deja tú que digan pendejadas, güey, ¿sabes? La gente lo va mamando, güey. De la cabeza a las bolas, güey. Y es como... Ay, Dios de mi vida, güey. O sea... Para que siga haciendo sus pendejadas, güey. O sea, para que exageren más las cosas. Sí, güey. Ese es el gran pedo, güey. Y lo peor del caso, güey, es que exageran el pedo, güey, para vender algo. O sea, todas las imágenes que me salen, güey, son de la tienda de fulanito. Son de la tienda de perenganito. Son del güey que está queriendo sacar su producto nuevo. Y es como... O sea, güey, te vale verga la idea de que sean veganos. Lo que tú quieres es que te compre tu pinche producto, güey, que es vegano, güey. O sea, te vale verga lo demás. Tú quieres que te paguen a ti un chingo de varo por decir... La carne está matando al mundo, güey. El pedo de una vaca es mil veces más contaminante. Es como... Ay, güey. Te digo, lo que más me caga es que la gente lo mama, güey. Lo mama. Es como... Güey, piénsale tantito, güey. Porque son artistas, güey, gente famosa, los que hacen eso. Ya, güey. Justo por eso lo mama, güey. Algunos sí, güey. O sea, otros de repente sí me he metido así como a ver la cuenta que tiene y todo el pedo. Y te digo, es... O sea, es un güey que está tratando de sacar un producto, güey. Y es como... Es como, o sea... Qué bueno que quieras sacar un producto, güey. Qué chingón, güey. Pero no vengas a venderlo con pinches mentiras, güey. Es como tampoco te pases de verga tantita ética profesional, güey. No mames. Vamos con un tema más cercano, güey. Con las elecciones, güey. La mamada de los actores y todos los famosos que se fueron con el Partido Verde. Güey. Se mamaron, güey. Se mamaron, güey. Y fíjate, me dio mucha risa, güey, porque ese día estaba viendo la historia de un güey que estaba criticando a todos esos güeyes. O sea, yo dije, no mames, pinche gente pendeja, güey. Que se vendió, que no sé qué, güey. Corte a, güey. Le pico a la siguiente historia, güey. Pinche a Alex Estrechi. Yo voy a votar por el Partido Verde. No te pases, güey. Yo creyendo aquí como de nada, güey. Yo no sigo a ninguno de esos pendejos que no sé qué corte a Pich Estrechi haciendo su mamada, güey. Así. Ay, güey. Sí. Sí fue como de aste, güey. Valiendo verga, güey. Sí, güey. O sea, hasta cierto punto dije, bueno, fue el único, güey. Fue el único que yo tenía siguiendo que hizo esta mamada, güey. Y dije, bueno, no estoy tan mal, güey. Pero sí, sí. Sí fue como de, ah, no mames, güey. Se pasaron de pendejos, güey. La neta, güey. Güey, al hacerlo, o sea, directamente. Todos el mero día, güey. Uno que otro. Bueno, déjenmelo. El mismo día, todos, güey. Un día antes, todos también, güey. El mismo día, güey. Porque, o sea, el pedo no es que esos güeyes quieran hacer esa campaña. Es como, va, güey. Date, güey. O sea, me vale verga, güey. Los tres, güey, les dieron dinero, güey. El pedo fue que fue el mero día de la veda electoral, güey. O sea, es como, este día no tiene que haber publicidad de nada, güey. Y ahí está tu pinche publicidad. Es como, güey, no te pases de verga, güey. Yo voy con el Partido Verde, vale. Sí, asco de. Ay, güey, sí se pasaron de verga, güey. Y ahí el pedo, güey. Insisto, no son esos güeyes. La gente es pendeja, güey. Que esos güeyes lo hayan demostrado públicamente ante los seguidores que tengan, me vale verga, güey. Ya se sabía. El pedo es la gente que todavía lo sigue, güey. O sea, honestamente, ahí sí ese es el pedo, güey. O sea, y me da mucha risa porque vuelvo a lo mismo, güey. Durante mucho rato, güey, estuvieron con... Dejen de hacer famosos a gente pendeja, güey. En fin, la hipotenusa, güey. Como... Sí, güey, sí se pasan de verga de repente, güey. Es como... Ay, güey. Ay, güey. Lo sigo siguiendo, dices tú. Sí, güey. Como, ay, no seas mamón, güey. Realmente ese es el gran pedo de la mayoría de las cosas, güey. Que el fandom llegue a ser tóxico, güey. O que verdaderamente no sea capaz de criticar lo que está siguiendo, güey. O sea, a mí me gusta mucho el anime, güey. Siempre lo voy a decir, güey. Siempre me va a gustar, güey. Pero yo sé que no todo el anime está chido, güey. Yo sé que hay animes que hacen únicamente para querer vender más, güey. Y es como... El chido está culero, güey. Está repetido, güey. No está chido, honestamente. O sea, no pone nada nuevo sobre la mesa, güey. Y aún cuando ya es complicado tener cosas nuevas, güey. Ni siquiera le da un giro distinto, güey. O sea, está haciendo exactamente lo mismo que todos, güey. Y es como de... Está de la verga, güey. Y aún si hay un anime que digo, güey. Es que este anime me mama, güey. Yo sé que va a haber cosas que están culeras, güey. Excepto Fullmetal Alchemist Brotherhood. Si alguien dice algo de ese anime, güey. Venga aquí, güey. Que aquí lo desarmo, güey. Porque Fullmetal Alchemist Brotherhood no tiene ninguna falla, güey. Es perfecto de principio a fin. No hay falla en ese anime, güey. Change my mind, güey. Me acabo y te digo. Ay, güey. Por cierto, güey. Ya viste que los pusieron... Ya lo están doblando, güey. Sí, sí vi que ya están redoblando acá en México ahora, güey. Yo no sabía que el doblaje original había sido en Venezuela, güey. Yo decía, ah, no mames a huevo, güey. Sí, llamaron a los dos buses originales del Alphonse y de este... Y del buen este... Ay, ¿se fue el nombre del... Elví? De Eduardo. Eduardo. Eduardo Elví. Eduardo. Sí, güey. Los demás cambiaron de actor, pero... Escuché las voces y... Hasta el Gerardo Reijero, güey. Escuché la voz de... Mustang wey no sé wey cambió mucho es que como que la voz que le pusieron originalmente wey era muy juguetona wey como que si se sentía que el wey estaba acá como yo se chingó pero le gustaba como estar jugueteando ajá wey como que le gustaba estar chingando wey serio wey ajá como que dije ah eso no me terminó de encantar pero no se oye mal wey genuinamente si es como wey la voz de cicatriz wey le pusieron la de Broly wey esa si me gustó wey esa hermoso escucharlo con esa voz por eso me quiero saber en latino para poderlo escuchar así wey y mira que las voces en japonés también me gustaron si en japonés hay muchas que están chingonas wey pero ya cuando vi que iba a hacer el doblaje si si esta esta verga wey la neta wey entonces a ver que hacen ojalá si lo podamos ver bien wey nos dan un sella si wey pinche sella fresón wey no mames se pasaron de verga con eso wey que mira también ahí wey el fandom del doblaje wey también de repente se mama mucho wey sabes ya y mira no es por meterme en cuestión de que de que doblaje es mejor si el de aquí si el de España el de Venezuela o sea no wey no es eso o sea mi pedo es que de repente hay gente que mama demasiado a un actor wey es como no tiene nada de malo que te guste wey si hace bien su trabajo pues no mames se le reconoce que está haciendo un gran trabajo wey o sea Gerardo Leyero es un gran actor de doblaje wey y no mames o sea me acordé wey que va a ser la voz del del este ay se fue el nombre del villano wey del mero bueno no no es el father sino el otro wey que tiene el gobierno wey ah de Kim Bradley el pinche el fin de no mames wey también escuché la voz ok ok si le queda wey por allá wey si le queda wey fíjate que ese wey lo estaba lo estaba escuchando hace poco bueno su voz la estaba escuchando hace poco por en la serie de Castelvania wey él es el que hace la voz de Drácula wey le queda cabrón wey verlo wey si wey si estaba así de oh wey no mames para mi wey los que es Carlos II Gerardo Leyero y René García son muy cabrones en lo que hacen no quito mentos de Mario Castañeda pero siento que luego su voz es muy repetitiva si es que tal cual es él está actuando wey no está siendo una voz distinta wey entonces de repente si se escucha como muy igual en todos lados wey a excepción de la actuación wey la intención que le da y todo el pedo wey pero pero si me parece distinguir un personaje a otro pero o sea hay unos gritos de Tai Sokodo que tú dices ah pinche Goku pero es el Jim Carrey o sea estoy hablando de Jim Carrey entonces como pero o sea no digo que sea mal al contrario tiene buenos trabajos pero o sea hay otros que literal por ejemplo la única voz que si me gusta es la de Bruce Willis wey por la forma en que lo hace serio a ese wey ahí si le pone el Super Saiyan 4 wey uff si wey si pero o sea te digo o sea esto comienza esto ahorita del doblaje hay gente que no mames como defiende a unos a otros y es el mejor wey no te chance conoce más mundo wey y o sea no está mal querer a un actor wey pero tampoco te pasas de verga wey o sea reconoce que hay veces en donde es como no le queda realmente wey o sea como no me acuerdo que doblaje fue el que estaba escuchando wey que que si dije wey es que ah el de One Piece wey o sea que Netflix compra los derechos wey y que Netflix le pone el doblaje a One Piece wey ay wey o sea hay hay cosas que si son como de wey no no va ahí wey no no sé wey o sea digo yo entiendo que es muy complicado hacer un doblaje del japonés directamente wey porque pues pinches japoneses tienen un un timing distinto tienen una manera de hacer las cosas distintas wey pero verga siento que hay cosas que es como pudieron haber quedado mejor wey voces que pudieron haber quedado mejor wey y y no sé wey ahí yo defiendo mucho la idea que tuvo esta Gloria Rocher la directora del doblaje de Dragon Ball Z wey que ella dijo wey a mi no me interesa tanto que voz tiene en japonés o como es su voz en japonés si es muy infantil si es muy eh amanerada o así o sea no me interesa tanto eso yo quiero que la voz le quede al personaje wey o sea que el personaje verdaderamente se sienta que es el que está hablando wey fue muy bueno esa decisión pues la máxima de comprensión de eso si o sea me parece muy buena decisión esa wey y siento que en el caso de los doblajes actuales ya no están buscando eso o no sé si ya no lo están buscando o no se los están permitiendo buscan asemejarlo pues yo creo que más porque no se lo están permitiendo yo creo que ya no hay como decir la palabra libertad para poder hacer algunas cosas por ejemplo hemos visto algunos doblajes donde incluso meten algunos este como se llaman palabras que solo en México sabemos o sea lo que hacía la jerga de aquí la jerga la jerga o sea la verdad así que como dijo Gerardo Reñero cuando se platica la historia de como hizo Freezer wey si pues media afeminada y como todo no lo querían que lo hicieran así wey queremos una voz femenina queremos al emperador wey y le valió pita y fue perfecto wey fue perfecto lo que dice este cabrón que ojo Freezer sigue teniendo estos tintes amanerados wey pero ya no es la voz chillona que tiene en japonés wey ya es una voz más más seria wey elegante voy a decirlo en japonés es como refinado acá como ese wey que se sienta en una mesa así con mucha comida te invitó a su palaz vamos a comer pero se escucha muy se escucha muy infantil la voz en japonés wey si y acá no wey acá si te quedas así de oh wow 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 esperador le doy mis jajajaja si wey si mira ahí te digo el fandom del doblaje de repente híjole si la mama demasiado wey sobre todo también de repente con las canciones wey o sea uy no wey con los openings de dragon ball super fue es la máxima expresión de esto wey o sea todo el mundo mamando a este adrian barba mamando a ese wey a este a ricardo silva que en paz descanse wey o sea también a él como lo estaban mamando y mamando y es como si son grandes cantantes wey son grandes intérpretes pero pues wey hay más o sea no son los únicos y ahora o sea aquí en el opening de dragon ball super wey si me cagó también su pincha traducción de vuela pega y esquiva no te pases de verga wey pero no voy a quejarme con el cantante wey el cantante no tiene la culpa del pedo del pedo fue los pendejos que sacaron la letra si wey o sea y o sea por ejemplo hay partes de la canción wey que es como verga este wey si canta bien colero wey y de repente hay otras que es como de no mames aquí se escucha bien vergas wey o sea te dan ganas de cantarla junto con ese wey sabes y es como o sea que pasó wey que falló porque en algunos momentos si y en otros no wey que que ocasión ese cambio radical wey es como que pedo como que se les olvidó wey que parte de un anime o de una caricatura es el mismo opening y al igual también el anime yo recuerdo todos los ending también de dragon ball wey no solo los opening sino también los ending los con los me acuerdo y luego los canta pero y buscaban un trabajo delicado buscaban hacer bien las cosas si con buena pega y es que si es como no te pases de verga wey porque por qué por qué por qué por qué por qué los ending de super unos cantados de la verga algunos también también ay ay dios pero sí mira pasemos al último fandom wey que yo dije que quería hablar de este wey y no 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 hemos podido mencionarlo los fanáticos del fútbol wey chingan a su madre ya es todo lo que quiero decir jajajajaja jajajaja 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 a quien le guste bien y que no que también la chingue fácil wey jajajaja 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 o sea no no entiendo al fan de del fútbol wey porque a mí no me gusta el fútbol wey nunca me ha gustado nunca le he visto la ¿Cómo decirlo? La gran razón por la cual A todo el mundo le gusta Entiendo que el deporte Les guste, entiendo que digan Es que ver a tal jugador Ver tal equipo, sentir La afición junto contigo Ok, va wey, que chido Pero es lo que decías al principio Estando ahí Estando en el partido Durante esas dos horas que dura el partido Va, date wey Mientasela al wey del otro equipo Lo que tú quieras Se acabó el partido Y pues ya wey, tienes una vida Fuera de wey Tu vida no es ver que va a ser el América Ahora, tu vida no es ver si el Cruz Azul Ya ganó o ya valió verga otra vez Tu vida no es ver que Puma siga valiendo verga No es esa tu vida Si tu equipo está valiendo verga Pues si dices wey, a Chile mi equipo está valiendo verga Y lo reconoces wey Y esperas wey ¿Eh? O sea, pero ahí queda O sea, también no verga Pero ahí queda Sí, o sea A lo mejor y puedes No sé, ahorita con todas las redes sociales Ir y decir wey Mejor en este pedo wey No te pases de verga, ¿no? O sea Si bien No eres un director técnico Ni mucho menos wey Pues a lo mejor algo sí puedes ver wey Algo sí dices wey Aquí algo está fallando wey Mejor en ese pedo No mames wey Es como Sí, es cierto Con los fanáticos ¿Cómo se siente un director técnico? ¿Qué tantos años de experiencia le costó wey? Sí Y también esto wey Reconocer jugadores de otro equipo wey Que sean chidos wey O sea Hace poco estaba viendo en TikTok wey Que le hicieron una pregunta a este Martinoli wey Que le preguntaron así de Oye, ¿qué se siente ser el mejor jugador de México? Que no sé qué wey Y el wey le dice No, no, no wey Te equivocaste de cuenta wey A la cuenta que tienes que ir Es a la de Hugo Sánchez wey Ese wey es el mejor jugador de México Que no sé qué wey Yo no llegué a ese nivel wey Sí fui bueno Pero es a ese wey al que estás buscando wey Vete para allá wey Y así de wey Honor a quien honor merece wey O sea Si bien a muchos no les agrade Que Hugo Sánchez haya estado en el equipo de los Pumas O donde tú quieras wey Y wey Hay que reconocer que Hugo Sánchez en su momento Fue un gran jugador de fútbol wey O sea Wey Te digo honor a quien honor merece wey Pero Otra wey Si le preguntas eso a alguien que le va a la América Pues con temo blanco Pero se lastimó y ya no pudo brillar por eso Pinche de ese wey de Trinidad se pasó de verga O sea es como wey O sea Y es que ese es el detalle wey El gran problema de los fandom En general wey Y muy marcado en el de fútbol wey Es no reconocer que están de la verga wey O sea es como me gusta Y le voy a este equipo wey Y lo voy a defender wey Pero sé que está de la verga ahorita Es como o sea No está mal reconocer y aceptar que Tu equipo en este momento No está en su mejor momento wey ¿Sabes? O sea No está mal aceptar ese tipo de cosas Al contrario Eso Me parece que es lo que se tiene que hacer wey Si sabes que tu equipo está mal En ese momento wey Es como wey Mal Chingao Si wey O sea Lo dices Y no pasa nada wey O a lo mejor y si wey Entre más gente se los diga wey A lo mejor y Un cambio van a poder hacer wey No sé O sea Chingao Y además me caga Que siempre Que hay partido wey O bueno Cuando estaba más chico wey Siempre que había partido wey Sobre todo cuando eran De internacionales wey Que iba a México O algo así wey Aquí en mi casa era como De si es que va a estar el partido Y que no sé qué wey Y emocionados Y todo el pedido así wey Cállense Porque también eso wey ¿Cómo les te mamá a gritar wey? Asco Wey Cállate La verga Lo entiendo Yo grito en el cine wey O sea La muerte de Spiderman Yo lloré en el cine wey Cuando apareció Endgame Y el capitán Vengadores unidos Wey Yo grité wey Por supuesto que grité wey Pero porque Ajá wey O sea Es como wey Ni pedo ¿Sabes? Pero es porque Es como si estuviera en el estadio wey O sea Es como Va Vas ahí wey Y sí wey Toda la gente está haciendo lo mismo wey Obviamente vas a querer hacer eso wey Te llena esa emoción wey Y obvio wey Pero estás en tu casa wey La estás viendo ahí wey Cállate a la verga wey Te voy a decir algo que sí es cierto que estás diciendo ahorita wey Ahorita que hiciste eso Por ejemplo cuando he visto Wey Ponle acá en casa wey Hay jugadas Hay cosas Las cuales Las dialogamos Eso wey Las dialogamos Cuando es un partido de fútbol wey No mames wey Gritamos Por alguna puta razón Se grita wey Ese pendejo wey Nomás lo bajas de idiota al otro O sea Y eso Que no somos Pamboleros Somos veis No somos de jugar fútbol tampoco Pero el pinche fútbol Como que te O sea ya Tiene esa pinche transformación En las personas Sí Wey No lo entiendo wey O sea Me he quedado viendo partidos de básquetbol wey Que es para mí el que más me gusta wey No soy fanático wey Pero me gusta ver de repente los partidos De repente ver las jugadas que hacen wey Y me vale verga quien gane honestamente wey Me gusta verlo Y ya O sea de repente veo una jugada Y es como de Uuuu No mames Pero o sea No sé Estoy en la sala y es como Ah no mames Que buena O sea no sé Que gran lanzamiento Que buen pase Que buena burlada Que buen bloqueo wey O sea X no Pero o sea Me lo quedo así como O sea wey Yo estoy sentado Y es como así como Ah no nada wey O sea O sea no tengo por qué gritar wey O sea Que verga Wey O sea O sea Mira entiendo que les emociona Y todo el pedo Pero es como Ay wey La combinación wey Ahora si de los medios De la publicidad Que se le ha dado al dicho deporte Porque muchos quieren el fútbol wey Es muy vistoso Es muy visual el fútbol Sí Eso es cierto Es muy fácil de jugar Chingo mi madre que me diga que no Pero es fácil de jugar wey Entonces Un deporte que está a tu alcance No es tan caro prácticamente Cómprate un balón Cómprate unos tenis si quieres Unos taquitos nada más Y juegas Ya después viene la spin O sea lo que sea Un short Ya Es un deporte barato Fácil Y además Que todos Le dan una publicidad Muy cabrana Por eso a mí Algo que odio Y lo digo con mi corazón Cuando alguien dice Los mismos comentaristas El deporte más bonito del mundo O el mejor deporte del mundo Me dan ganas de tenerlos enfrente Y decirle Vamos a platicar wey ¿Por qué para ti se me Y yo no voy a decir que el Messi Es el mejor deporte del mundo Y eso que Fue clasificado como el rey de los deportes Pero no puede significar Y eso No puede significar Que sea el mejor deporte del mundo wey Porque yo sé Yo puedo decirte que el voleibol Tiene algunos detalles Que están chingones El básquet Tiene otros Y me creen Pero puedo justificar A ver Dicenme por qué Él sabe que diciendo eso Nadie le va a preguntar ¿Por qué wey? Porque toda la gente Que está en el fútbol Piensa eso wey El 90% de los que ven Dicen El fútbol Es el deporte más bonito del mundo O sea No Espérate No Hay una gran gama de deportes Que tienen su chiste wey Y que no te guste un deporte No explica que no sea chingón Ese deporte wey O sea Pero por algo dice el dicho Si quieres estar bien No hables de política Religión Y fútbol wey Y espero que en política Y tengamos nuestros videos También para mandar Para tenerlos Ya Ya me voy a meter Con la religión Wey chingue su madre Wey ya Que bueno No sé si con la religión Tal cual wey Me quiero meter con la iglesia Wey Es diferente Wey O sea Son Son cosas Son cosas distintas wey Religión e iglesia wey Son cosas distintas wey Ideología Con simplemente las personas Como tal wey Si wey O sea Son Híjole Son cosas diferentes wey Pero mira Vender a vender A veces íbamos con el pinche Tupor Si wey O sea Te digo o sea He ido Creo dos veces Únicamente A un estadio Que Afortunadamente Ahí si desde mi privilegio Wey Ese si es un privilegio Ya hice ese video Bueno Como sea He ido al estadio azteca Las dos únicas veces Que he ido a un estadio Wey He estado en el Monumental Estadio azteca Wey Y es como O sea Pues si wey Sabes Y wey Yo lo siento mucho Por esas personas Que les mama el fútbol Y no han podido ir wey A mi no me mama el fútbol Y ya fui dos veces Wey Wey Ya la única vez Que va a ir Suspende el partido No Si O sea A mi no me No me agrada el fútbol Wey No es algo que diga Ah no mames Me apasiona Ah wey Me da lo mismo Wey Es más Me caga cuando hay partido Bueno me cagaba Cuando había partido en la tele Que Que tenía que verlo Que era En el 5 Y en el 7 Hay partido wey Y es como chinguen a su madre wey Puto fin de semana Arruinado wey La verga wey Si Eso como Lo odiaba wey Lo odiaba Que Porque ahora vamos Al lado del fanatismo Que tan cabrón puede ser Vamos a Inglaterra wey Los famosos Hooligans wey Aquí las barras Allá los hooligans Creo que apenas Hubo un pedote muy grande No se hizo Inglaterra wey Ni los hooligans En el cual Eso wey Se agarna putazo Eso es lo que sea Y les vale ver Si matan a una persona o no Esos wey Si están locos Ahí si están locos De hecho Pasó Y eso también me enteré El Real Madrid El Florentino Estaba armando La Superliga Creo que le iba a llamar Algo así wey Una copa Aparte de la Champions Que era el objetivo Ser como la Champions Obviamente De interés económico Pero Visualmente Estaba llamando equipos Como la Juve Manchester City Chelsea Real Madrid Barcelona O sea Puro equipo De nombre Grande A lo mejor De cierta forma Elitista Porque se estaba Dejando a lado A los otros equipos Que luego entran A la Champions Tipo como El Las brujas De los brujos ¿Cómo se llaman? Allá de Espera Si fue un nombre Creo que son Bélgica Esos weyes Pero son equipos Que no tienen El mismo renombre Que otros Pero ¿Qué pasa? La misma Este Los de fútbol Los meros No la FIFA Manda un comunicado Diciendo ¿Sabes qué? Vete a la verga Con tu liga Y equipo que esté O que participe En esa copa Deja estar asociado A nosotros Por lo cual Le vas a perder Mundiales El jugador se perderá Mundiales El jugador perderá Copacatorias El jugador ya no podrá Este Ya no podrá pertenecer A sus mismas ligas Deportivas de cada país ¿Sabes lo que pasó En Inglaterra? Los Los mismas hinchadas Se les fueron a poner Enfrente a los estadios A exigirles Que no se fueran A la A esa copa O sea Literal casi Casi Pero o sea No fue como tal Tan tranquilo Como suena O sea Si hubo un poco De disturbio Y de hecho Los clubes tuvieron miedo Dijeron Chinga tu madre No voy a estar ahí No quiero Porque al final de cuentas Como club Vives de De tu hinchada De tu hinchada Pero Güey ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? Sí La fanaticada De fútbol Lo que pasó Con el Messi En plena pandemia Se va a París En Germany Y pinche estadio Lleno de gente Lleno de Messi O sea Entiendo que es Messi Lo entiendo Lo entiendo Pero en la tele Lo ves más cerca Que en la vida real Vas a estar hasta arriba Y nada más Vas a ver caminando Pinche Como una pulga Y en la tele Lo ves a menos En la cara Bueno Bueno Hasta el Messi Con su uniforme Del París Güey Chingón Ya Aléjate Esas Imágenes Videos De que ponen Que la chica Va O sea Van a salir En pareja Güey Y la chica Va súper Arreglada De tal pedo Y el vato Con su playera De Del Barcelona Güey Es como No te pases De verga Güey No te pases De verga Güey O sea Y ponen el meme De finos señores Que no sé Qué Es como No te pases De verga Güey O sea No güey No No güey O sea No güey O sea No güey Sí No güey Hay límites Güey O sea A mí me gusta Mucho el anime Güey Pero No güey O sea Sí Pero era Halloween Güey O sea Era un motivo Por el cual Güey Es válido Tener una chamarra Una playera Pero que te la pongas De vez en cuando O sea No que diario Llegues con tu pinche Chamarra Güey Y ahora la verga Va a ser Juxus Sí Ok güey Hay problemas Güey Vamos a hablar Sí Sí Vamos a hablar Justo ese es el gran problema Güey Siento que la mayoría De las personas Que son fanáticas Así De algo Güey De lo que sea Güey Es porque traen un pedo Güey O sea Sí Sí Creo que es por Eso No En trasfondo Entonces Sí O sea No hay No hay algo sano Ahí Güey ¿Sabes? O sea Ya es por algo Culero que traes Güey O sea ¿Aplica el todo bien en casa? Ajá Güey O sea Sí Es como Güey ¿Todo bien? ¿Estás seguro que está todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La tienda Disparo una chela Es como Es como Relájate un chingo Güey Hay más cosas Allá afuera Güey ¿Por qué te quieres Encerrar en esto? No está bien Güey O sea Que te guste Qué chingón Güey ¿Sabes? O sea Tienes un gusto Güey Como todas las personas Güey Pero también tienes otra vida Güey Si ya tu vida es este gusto Güey Es como Güey Realidad Algo está mal ahí Güey Abre los putos Es como Sí güey La neta sí Siento que ahí Ya hay algo mal Güey ¿Sabes? Y honestamente Lo digo hasta por experiencia Güey O sea En el SSH Sí era de Me quiero llevar Mi capa todo el tiempo Güey Me llevaba mis pupilentes De Sharingan Güey Que yo me veía bien Vergas Obviamente Güey Pero Pero güey O sea Güey Hay límites Güey Ok Ok Si no me lo sabía Es bueno saberlo Güey Sí Yo tuve mis pupilentes De acá De De Sharingan Güey Era Sharingan De Sasuke Güey Amames Me veía bien Vergas Güey Mangekyo Güey Nice Fino 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 Y güey Era antes de que usara lentes Güey Yo ya sabía que iba a usar lentes Y dije Güey Me lo voy a comprar Güey Antes de tener que usar lentes Güey Que sea lo último Que le hago a mis ojos Así Es como de Uno Sabes que ocupar El Sharingan Mucho Te chinga la vista Para que los compraste Tenía que hacerlo Güey Tenía que hacerlo Es como se va Friki Perdónenos Perdónenos Güey Te dan la referencia Pero sí O sea Hay límites O sea Yo reconozco Que en el CCH Llegué a llevar Mi playera De la América Por joder Güey Me paseaba Por donde estaban Los porros En la central Con mi playera De la América Solo para que me mentaran La madre Y ya te coger Miren 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 No le va bien Papi Ódiame más Otra vez Si fuera De los güeyes Que maman el güey Todo el tiempo Me verían con una pinche Camisola ahí Caminando Mira Así Mira mi camisola Y pues no güey No Con el vat Güey Y estaría chingado Güey Buena defensa Gran defensa Esa madre Güey Te puede hacer Por de todo O sea Yo de hecho Una vez me tocó Ir acá al cajero Por la casa Güey Y dije No mames Bien temprano Agarré mi vat Güey A la verga ¿Quieres decir algo? Voy con mi vat Güey Oiga joven No sabe la op Tama ¿Qué? No voy al vat Carso Ya Pero Sí Algo más Que quieras decir Antes de pasar A conclusiones Amiguito Estoy pensando Estoy pensando Abarcamos Abarcamos tema De todo De todo un poco De todo un poco Es que mira Nos podríamos meter Con otras cuestiones Güey Más Más culeras Que el veganismo Güey Pero Güey Por eso dije Falta hablar Después de religión Y después de política Güey No sale al partido político Entonces Sea neutral En todo Es complicado Güey Entonces Mira No sé si se escuche El patrocinador Del video Güey Por ahí está sonando La canción del panadero Con el pan Güey Entonces Ojalá venga para acá Claro Pero Bueno pues Entonces Pasemos con conclusiones Amiguito ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que vaya yo? Eso Date Está muy bien Que uno Como persona Tenga a sus aficiones O sea Que te guste algo Lo veas Hasta lo repitas Si quieres Tres, cuatro veces Pero Al final de cuentas Vendolo en anime Es una caricatura O sea Bueno en anime No es caricatura No se confunden Ya los confundí Pero Es solo algo Que ves en televisión O que ves en tu computadora O sea De ahí para afuera No va a pasar Se queda ahí adentro Fútbol Béisbol Americano Lo que sea Es un deporte Que dentro de la cancha Pasa Y una vez que acaba Finito Tú no Y no es por culero Pero no perteneces A esa zona Donde están los gente De ahí abajo Ellos tienen su propia vida Tú tienes la tuya No te metas En los de ahí abajo Porque vas a cocinar pedos Con las personas de al lado Que Si son igual de apasionados Que tú Ah pues vale Verga ¿Qué pasa? En lo mejor de los casos Solo se hacen palabras Ya vamos a extremos Putazos Entonces Disfruta lo que ves Disfruta lo que te gusta No está mal Que te guste algo Que te distraigas en algo Pero simplemente No exageres No mames Vamos directo No mames Con lo que hagas No, no lleves Que a todos lados Básicamente A veces no está mal Que te digan Cierta forma friki Porque un día lleves Una playera así De un anime Que te gusta Por el estilo Y si te hacen friki También Que chinguen a su madre O sea Les vale verga Lo que te guste Pero también No mames Llevando la misma cosa Todo el tiempo O hablando de lo mismo Todo el tiempo O incluso queriendo a la gente Jalar A lo mismo que a ti Te gusta Porque eso ya es Exagerar Pasarse de lanza Si La mera verdad Es que si Bueno Primera Creo que yo como conclusión Lo único que Que voy a decir Fue algo que repetimos Mucho en algunos episodios Que es Todo en exceso es malo O sea Simple y sencillamente Todas las cosas En exceso Son malas Por el mismo motivo Incluso ser fanático De algo Si lo haces Demasiado extremo Si lo llevas Hasta sus últimas Consecuencias Está de la verga Y lo que dices Es muy cierto El hecho de que Quieras solamente Hablar de eso Te encierra muy cabrón Y te limita En todo O sea Tú no sabes Si puedes ser fan De algo más Y también eso El hecho de que diga No es que esto es lo que A mi me mama Únicamente Es como Te impide ver Cosas que a lo mejor Igual te van a gustar Que a lo mejor Te gustan incluso más Imagínate Imagínate A mi me mama Nintendo Imagínate Que yo dijera No wey Es que Nintendo Es lo mejor Del mundo Y chinga Su madre Y es como Pues no wey Piche Nintendo Se está mamando Con el precio De las cosas Se está mamando Con no querer Meterle más cosas A la Switch Y es como Pues si wey Se está pasando De verga Que o sea No tengo otra forma De decirlo Se está pasando De verga Eso va a evitar Que quiera comprar Una Switch No Quiero comprarme Una Switch De cualquier forma Wey Pero mira O sea Si tú fueras Muy mamador De Nintendo Ya tendrías Tu Switch Wey Ya hubieras buscado Como tenerla Si Pues mira O sea Llegará Llegará Si o sea No es algo Que me apure Wey No es algo Que digan La necesito No La quiero Si Llegará En algún momento Yo lo sé Wey Entonces Mira o sea Y mientras Yo voy a disfrutar También de lo que Tiene Xbox Wey De lo que puede Tener Play De lo que tiene La PC Wey De lo que tiene Nintendo De años atrás Wey O sea Wey Todo chido Wey Disfruta de todo Un poco Wey No andes mamando Nomás Wey Eso sí Wey Si dices que eres Gamer por jugar En celular Chinga tu madre Wey No lo Hay ganas Sí Soy gamer Por jugar Pokémon Go A ver No, no, no ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? O sea Pero Vaya Es como lo que dijimos En el podcast pasado De la fotografía Wey Tomar fotos con el celular No te hace fotógrafo Wey Jugar videojuegos En tu celular No te hace gamer Wey Cállate a la ver No te hace fotógrafo No wey No Cállate a la ver A los units Mobbing Los jugos También ahí Pokémon units ¿No? ¿Tampoco? Ay El Pokélol Wey El Pokélol Qué buenas mecánicas No mames Ese puto Olor Wey Pero con Pokémon Wey But Paperoni Ese TikTok Me mamó Wey Coméntenos Allá abajo Si lo están viendo Desde YouTube Qué les parece Lo que decimos Conocen algún fandom Que sea igual de tóxico De los que hablamos Ustedes pertenecen A uno de esos fans Eres un tóxico ¿Y acaso tú eres el tóxico? Si crees que en tu fandom No hay gente tóxica Es porque tú eres el tóxico Cuidado 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 Y pues nada Ya saben que nos pueden ir a seguir En todas nuestras redes sociales Tenemos Facebook Twitter Instagram Y también TikTok Síganos en Spotify Que ya debería de estar La cuarta temporada completa A la fecha que se está subiendo Este video Y pues nada Eso ha sido todo Nos vemos en una próxima emisión Que yo espero Pueda ser con invitado Ojalá si se pueda No estoy seguro No le he dicho nada Al que quiero invitar Entonces No sé si se pueda Él no sabe que va a venir Pero va a venir Él no sabe que posiblemente Va a estar aquí La próxima semana Pero ojalá se pueda No lo sé Son personas Cuyos horarios No conozco Entonces A ver qué pasa Y ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Bueno A la fecha Que se está subiendo esto Ahora sí Tuvo que haber salido El en vivo Ya vengo del futuro La semana anterior No se pudo hacer Dificultades Que tuvimos Que se tuvieron Todavía no me animo A hacerlo yo solo Entonces Pues mira Yo espero Que esta semana Sí Se haya podido Y pues nada Ahora sí Eso es todo Los veo En el en vivo O los vi en el en vivo Más bien Los vemos Viste en el en vivo Los vemos Vimos En el en vivo La madre Español ¿Dónde estás? Estas pinches líneas de tiempo Pinche pasado pretérito Cos post pretérito Perfecto No lo entiendo Más multiverso confirmado De proyecto final Ya viajamos en el tiempo Chinga su madre Pues nada Eso es todo Chao Nos vemos Chinga su madre